Otra vez que me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Y esta fresca, radiante, en todo es patante, tan bella, creciente, altivariante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Y estoy genio, brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorran Haciendo dulce y variante, no, sabes, no, no hay luz que no te huele Tan cerca los dos, los dioses resplandan ¡Vote! ¡Vamos, venganme a ver esto, nos quitamos lo puesto! ¡Golondrinas en pleno, con negro hechizo! 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 Ya estoy aquí, solo quiero subir, y estoy genio, brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorran ¡Golondrinas en pleno, con negro hechizo! ¡Golondrinas en pleno, con negro hechizo! Todos hablan de esto Que al trance de mis sueños Los violones pequeños Es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Como un niño simple No tengo hechicero hoy Es el día perfecto Todos hablan de esto Que al trance de mis sueños Los violones pequeños Como un niño simple No tengo hechicero hoy Es el día perfecto Todos hablan de esto Que al trance de mis sueños Los violones pequeños Todos hablan de esto Muchas gracias